En cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobio asumido. Esta frase de nuestro himno nacional nos memora las circunstancias en las que se encuentra la sociedad cívica cubana. Ese gobierno que usted respalda es una dictadura cruel que nos ha hecho escapar para convertirnos en desterrados políticos. Nuestras familias están sufriendo hambre, están sufriendo miseria, desalojos, extorsión, torturas de todo tipo, al punto de desnudos forzados y que no se les permita que sean visitados ya sea por sus hijos o ya sean por sus padres en prisión. El peor mal del pueblo cubano es el de los salarios, con el que una familia no puede comer más que un día con el salario de un mes. Por la inflación y la venta de productos en una moneda extranjera, el pueblo no gana. No pueden acceder siquiera a los productos básicos de aseo. Los niños solo pueden consumir leche hasta los 7 años de edad y nada de lo antes mencionado es culpa del embargo. Las víctimas son las que cumplen condenas si su agresor es un miembro del único partido legalmente reconocido. Las jóvenes que no concuerdan con la ideología totalitaria son expulsadas de universidades y las mujeres trans son víctimas de discriminación laboral, viéndose obligadas a prostituirse para sobrevivir. Y mientras usted vende una realidad inexistente de Cuba, las feministas siguen denunciando los casos crecientes de feminicidio en Cuba y las faltas de refugios para aquellas que son víctimas de la violencia conyugal. Es nuestra responsabilidad de reaccionar con seriedad, alertando a los inocentes e incautos de la real situación civil en la que está sumergida Cuba hace más de seis décadas. Concluimos nuestro llamado de alerta deseándole a usted lo mejor y recordándole que nuestra comunidad cívica, democrática y progresista ha dejado atrás consignas retrógradas como hasta la victoria siempre para ser reemplazadas definitivamente por una sola, patria y vida. Patria y vida. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!